El jaguar es una especie que se encuentra en grave peligro de extinción y su único depredador natural es el hombre. El jaguar, o balam, como lo llaman los mayas, tiene un gran valor en las culturas mesoamericanas, en particular en la cultura maya. Representó un símbolo de poder, de nobleza, de valor. Soy Marco Lascano, biólogo conservacionista, comprometido con salvar al jaguar.